En una acción rápida, investigativa, desde el despacho del señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se logró en cinco días resolver un caso que conoció la sección Alto Lima, en donde una menor de edad fue ultrajada por miembros de su familia, que hoy se encuentran capturados y deberán enfrentar los delitos que tienen que ver con acceso carnal violento con menor de 14 años, al igual que actos sexuales violentos. En esta acción rápida, investigativa, no solamente desde el despacho del señor Fiscal General, sino de los equipos investigativos del Cuerpo Técnico y con un apoyo muy especial del Ejército Nacional, se logró la captura de estas dos personas que dejaron en una evidencia muy lamentable a esta jovencita, quien en pasadas semanas tuvo que afrontar un embarazo prematuro y el nacimiento de un bebé con tan solo 10 años de edad. Para la Fiscalía General de la Nación y para, desde mi despacho, de Vicefiscal General, ha sido una situación lamentable en la que ningún hogar puede tolerar que sucedan estas situaciones al interior del entorno familiar. Por eso, desde el despacho del Fiscal General, se han priorizado los hechos en donde están víctimas niños y niñas, en las que, de una manera rápida y contundente, y con equipos especializados, damos resultados. Es el compromiso del fiscal, es el compromiso de una fiscalía y es el compromiso de unos investigadores.